Bueno, hola a todos. Estamos aquí, de nuevo, en Paidata Salamanca, una semana más. Este Meetup va a ser en español enteramente, por si os suena un poco raro a la gente que habéis escuchado el anterior, que fue entero en inglés. Y, bueno, como ya os prometimos en el Meetup anterior, pues tenemos a un exjugador profesional de baloncesto, a Sergio Olmos, que lo veis ahí en la pantalla, que va a hablarnos de cómo utiliza R para analizar datos de baloncesto y la verdad es que, y eso es cierto, Sergio, te llevamos persiguiendo un tiempo para que vinieras a Salamanca o para que nos dieras esta charla porque nos hacía mucha ilusión. Bueno, solo deciros un poco que Sergio, aparte de es jugador de baloncesto, es estadístico, como muchos de los que nos estáis escuchando y, bueno, este foro es un poco más orientado a datos que a baloncesto, que es normalmente lo que seguro que estás más acostumbrado a escuchar o, bueno, a responder preguntas sobre. Entonces, bueno, pues Sergio actualmente está trabajando para IS Global en Barcelona y, aparte de ello, es consultor para el equipo de baloncesto Alba de Berlín de Alemania. Y, nada, no me voy a enrollar mucho, como en otras ocasiones, solo quiero que disfrutéis de la charla y solo comentar, antes que nada, que los que tengáis cualquier pregunta, por favor, escribidla en el chat de YouTube y al final de la charla, cuando acabe Sergio, podremos leer todas las preguntas que tengáis sobre el tema. Así que, bueno, Sergio, te dejo empezar. Cuando quieras compartes la pantalla y comenzamos. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Bueno, buenas tardes. Como bien ha dicho Víctor, soy Sergio Olmos y, bueno, vamos a hablar en esta charla sobre cómo utilizar el lenguaje de programación R para analizar datos de baloncesto. Bueno, ya he comentado un poco, Víctor, y, bueno, he sido jugador profesional de baloncesto los últimos 11 años y, bueno, hace un par de semanas anuncié mi retirada para, bueno, para comenzar otra carrera en un campo muy distinto a baloncesto. Ahora soy estadístico en AIS Global, es una fundación privada en la que, bueno, voy a estudiar la relación entre el entorno urbano y la contaminación ambiental en la salud. Y, bueno, como también ha dicho Víctor, colaboro, soy consultor con Alba de Berlín, trabajando con datos que tienen, que no saben muy bien qué hacer con ellos y les estoy echando una mano. Bueno, bueno, aquí tenemos un breve resumen de cómo va a ir la presentación, la charla. Y, bueno, va a ser bastante informal, no va a haber nada de, va a haber poca estadística, pocos tecnicismos y, bueno, muchos ejemplos y un poco incitar a la gente a que se meta a analizar estos datos que, bueno, que están públicamente disponibles y es muy interesante. Bueno, voy a ponernos un poco en contexto. Obviamente, como bien sabéis, la estadística y el análisis de datos están presentes hoy en día en básicamente todas las industrias y cada vez en más. Y, bueno, el baloncesto no es una excepción. La NBA es quizás el mayor exponente en este sentido. Se han adaptado muy, muy rápido a este nuevo entorno. Y, bueno, ha cambiado por completo un poco el juego. De hecho, muchos de los equipos tienen departamentos enteros de analistas de datos, solo analizando datos para la toma de decisiones. Aquí vemos en esta imagen un poco uno de los aspectos más visuales, quizás, que ha tenido lugar en el baloncesto moderno y, en parte, guiado por eso, por el análisis de datos, que es eso, que es el tipo de tiros que se toman, ¿no? Vemos que, bueno, buscando la eficiencia se ha encontrado que los tiros que mejor resultan son estos, ¿no? Cerca del aro, algo obvio o los tiros de tres. Pero, bueno, no me voy a meter mucho en aplicaciones de este tipo, pero, bueno, era un poco para situarnos un poco. Vamos a ver algunas aplicaciones de la estadística en el baloncesto. Lo más conocida, ¿no? Que fue como empezó un poco todo, es la conocida como estadística avanzada, que, bueno, no me gusta demasiado el término, porque, bueno, da un poco la impresión de que es muy compleja y que hay mucha matemática detrás y, en la mayoría de los casos, no es mucho más complicada que las estadísticas tradicionales, ¿no? Quizás habéis escuchado hablar del más menos o de las estadísticas on y off. Bueno, por ejemplo, este tipo de estadísticas, si no se usan con mucho cuidado, pueden dar lugar a mayores sesgos que las estadísticas tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, son simplemente mejoras o adaptaciones de estadísticas a determinadas situaciones. Otra aplicación puede ser el control de carga de entrenamientos, mediante, de hecho, esto es con lo que le estoy ayudando al ALBA de Berlín, que, bueno, los equipos profesionales, muchos tienen ya datos de posición, ¿no? Mediante, bueno, tienen antenas en las instalaciones y tienen unos chips que se colocan en los pantalones, por ejemplo, y, bueno, y puedes grabar, básicamente, todos los movimientos. Y, entonces, tienes aceleraciones, velocidades, saltos, que pueden ser útiles a la hora de planificar entrenamientos y planificar cargas. Otra aplicación también que está bastante de moda es, digamos, el clustering, ¿no? Agrupar a jugadores según determinados atributos, como puede ser el tipo de tiros que realizan o las características físicas. Así que, a lo mejor, metiéndonos un poco más en estadística y en métodos estadísticos algo más avanzados, bueno, también se hacen modelos predictivos para estimar la probabilidad de victoria o para predecir el rendimiento que un jugador que estamos considerando para fichar, ¿no? ¿Qué tipo de rendimiento puede tener en nuestro equipo en esta temporada? Y, por último, quizás, eso, las compañías de tracking y otras compañías relacionadas con la inteligencia artificial también están interesadas en eso, con los vídeos, en identificar o clasificar los tipos de eventos. Por ejemplo, que un ordenador solo, sin ningún tipo de supervisión humana, pueda reconocer cuando hay un pick and roll o cuando hay un bote, un tiro tras bote y ese tipo de cosas. A continuación, vamos a definir qué tipo de datos nos podemos encontrar a la hora de analizar datos de baloncesto. Y, bueno, pueden categorizarse en tres categorías. Una nota, está muy de moda el Big Data y, bueno, en este caso se pueden hacer muchos, muchos análisis, casi todos, sin el Big Data, ¿no? El Big Data se puede definir, digamos, cuando tienes un tal número de datos, ¿no? El tamaño de los datos es tan grande que no puedes utilizar un ordenador común para analizarlos o manipularlos. No es el caso en la mayoría de este tipo de datos. Por ejemplo, los de BoxCode y que pueden tener unos 24 filas cada partido. O los de Play by Play o jugada a jugada pueden tener ya, así que, unos 600 por partido. Pero, bueno, incluso analizando muchos partidos vamos a poder analizarlos con la mayoría de herramientas de las que disponemos. Quizás los datos de tracking, si trabajamos con los datos crudos, sí que nos metemos en Big Data, ¿no? Y vamos a necesitar otros recursos. Pero, en general, se trabaja con resúmenes de esos datos crudos, como pueden ser el número de aceleraciones o la velocidad máxima, que sí que podemos trabajar mejor con ellos. Y pasamos a, bueno, un poco el proceso que sigo yo en mis proyectos, ¿no? Y, bueno, la herramienta principal es R, el lenguaje de programación R. Bueno, no sé si lo conocéis, pero, bueno, fue creado sobre todo específicamente para la estadística, ¿no? Para implementar modelos estadísticos y el análisis de datos. Y, bueno, posee una gran cantidad de paquetes, bueno, para hacer todo tipo de cosas. Cada vez más la comunidad está muy activa y es todo open source y puedes encontrar básicamente de todo. Hay varios paquetes para, en este caso, para analizar datos de baloncesto. Yo he creado dos porque, bueno, sí que para el NBA y para, bueno, el baloncesto americano hay bastante, pero para, en Europa no hay tanto. Y, bueno, creé los paquetes Euroleague y RFEB para analizar respectivamente datos de la Euroleague y de la Federación Española de Baloncesto, las ligas de aquí. Y, bueno, luego también quiero mencionar que, bueno, yo utilizo RStudio. Esto no es necesario, pero, bueno, lo considero muy útil a la hora de facilitar todo el proceso. Y apunto aquí un par de recursos que siempre que alguien me pregunta, ¿no?, que quiere iniciarse en R, les recomiendo, que está muy bien y os pueden ayudar. Bueno, el primer paso en cualquier análisis de datos es tener los datos. Y rara vez vamos a tener los datos en un formato, en un archivo que nos lo bajamos y podemos empezar a analizar. A no ser que, bueno, contrates a un proveedor de datos que sí que te lo ponga en este formato. Pero, bueno, generalmente yo todos los datos que obtengo, básicamente los obtengo de la web. Son públicos y los podemos obtener mediante web scraping. Aquí menciono algunas fuentes. Y, bueno, aquí es un poco complicado porque cada página es un mundo y vamos a tener que familiarizarnos con los detalles, ¿no?, de dónde está cada cosa, también cómo interactuar con la API. Entonces, bueno, yo no soy informático, ¿no?, pero, bueno, he ido aprendiendo poco a poco cómo moverme, ¿no?, para obtener los datos de las páginas web y, eso, una vez obtenemos los datos de las páginas web, pues procedemos a hacer el análisis y, eso, normalmente vamos a tener que poner los datos en un formato que sea apropiado para el análisis en cuestión que queramos y, bueno, luego también querremos visualizarlos. R tiene muchos paquetes para esto que, bueno, que dan resultados muy, muy pulidos. Y, finalmente, os quiero invitar a que, bueno, si os metéis en este tipo de análisis y que lo publiquéis, que lo hagáis público. Hay muchas herramientas para hacerlo. Os invito a hacer un blog, compartir un resumen del análisis en Twitter o, incluso, compartir el código en GitHub. Bueno, eso es un poco un resumen de cómo es el proceso y, bueno, vamos a pasar un poco a lo divertido, escribir un poco de código y ver un pequeño análisis. Ponemos que queremos hallar la cantidad de personas que viene a, bueno, que va a los partidos del ALBA de Berlín, tanto fuera de casa como en casa. Entonces, bueno, vamos a sacar los datos de la página web de la Euroliga. Entonces, bueno, vamos a abrir un navegador web, un archivo de Chrome. Y vamos a ir a la página del ALBA de Berlín, en aquí, post, ALBA de Berlín. Y aquí tenemos todos los partidos que ha disputado el ALBA de Berlín. Como vemos, aquí, todos estos partidos no se han disputado, se ha cancelado la Euroliga. Y, bueno, queremos obtener cuántas, bueno, tenemos aquí los datos play by play, jugada a jugada, los boxcores y, bueno, ponemos que, para un ejemplo sencillo, solo queremos este número, el número de personas que fue al pabellón, que está aquí. Entonces, bueno, vamos a tener que, para no tener que copiar y pegar, ir a cada página, a cada partido, copiar, pegar, ¿no? Vamos a hacerlo programáticamente y vamos a tener que mirar en el código HTML de la página, ¿no? Entonces, bueno, queremos primero obtener todos los enlaces a los partidos de esta página y, para ello, todos los navegadores, básicamente, tienen una herramienta que te permite un poco investigar el código detrás de la página. Le damos aquí y vamos a ver cómo el dato que queremos, ¿no? El enlace está aquí. Y, bueno, aquí vamos a tener que saber un poquito, no mucho, de HTML y CSS para un poco identificar dónde encontrar cada cosa, pero, bueno, con un poco de práctica se consigue. Entonces, bueno, por ejemplo, el dato que queremos está en un nodo con nombre A, dentro de un nodo con clase TeamFaceGamesCoreContainer. Y, bueno, eso lo podemos utilizar para encontrarlo con R. Tengo aquí ya un script preparado, pero, bueno, lo podéis ir viendo, vamos a hacerlo junto. Cargamos el paquete R-Best, que es para web scraping, y el paquete TidyBest, que nos ayuda un poco a juntar todo y a limpiar los datos. Aquí tenemos la dirección de la página principal de la AgroLiga. Esta es la... Como veis, aquí el punto que significa clase, como habíamos visto, tiene ese nombre de clase y seguido por un etiqueta con nombre A. Extraemos el atributo con nombre Href y, bueno, como está parcial, lo pegamos con BaseView, con la dirección principal y obtenemos y vamos a obtener todas las direcciones de los partidos, como vamos a ver. A ver, ya está, sí. Podemos comprobarlo. Y ves, aquí tenemos 34... Una lista de 34 direcciones web, que son los enlaces a los partidos. Entonces, bueno, ahora vamos a tener que ir a esa página web. Con una nos vale, porque luego podemos, cuando identificamos dónde está, vamos a poder hacerlo directamente. Entonces, bueno, igual inspeccionamos el dato que queremos y vamos a ver que está en un nodo, dentro de un nodo de clase este nombre. Y en este nodo hay dos elementos con nombre span, del que realmente solo queremos este, el segundo de ellos, que es el que tiene el número en el texto. De igual manera que hemos hecho con la otra página, ahora vamos a escribir una función para no tener que hacerlo cada vez y simplemente vamos a introducirle a esta función los 34 enlaces y lo va a leer y va a seleccionar justo lo que queremos. Entonces, bueno, creamos una función y, bueno, vamos a probarla con el primer enlace, por ejemplo. Y ahí lo tenemos. Vemos que es el número, ¿no? 10.000 espectadores. Vamos a probar también, por ejemplo, con el segundo. En el segundo enlace. Y vamos a comprobar que, bueno, que hay pasado. Vemos que, bueno, hay un poco de texto en el resultado. Esto suele ser normal, ¿no? Cada página tiene sus detalles y vas a tener que, bueno, que modificar el código para limpiar los datos como tú quieres. Y, bueno, también ahí podemos ver otro problema. Si miramos, por ejemplo, al último link, el último enlace que teníamos, vamos a comprobar que no está disponible, ¿no? Bueno, esto es, si os habíais fijado en la página de todos los partidos, veamos que, y de hecho lo hemos comentado, ¿no? Que no se han jugado. Entonces, bueno, cuando tú vas a esa página realmente no tiene ese dato de los espectadores, del número de espectadores. Entonces, bueno, vamos a tener que limpiar un poco los datos. Entonces, bueno, vamos a aplicar esa función que hemos creado a los 34 enlaces que tenemos y para obtener los resultados. Esto puede llevar un tiempo y, de hecho, si vas a... Si quieres leer muchas páginas web, es buena práctica dejar un tiempo entre lectura y lectura. Pues, bueno, por no colapsar el servidor, ¿no? Es buenas prácticas. Entonces, bueno, no debería tardar mucho más. Bueno, mientras esperamos... Bueno, debería estar ya. A ver. A ver. Eso, esto está leyendo y está leyendo la información de los 34 enlaces. Ahí lo tenemos, ya está. Y, bueno, vamos a comprobarlo. Aquí tenemos, ¿no? Vemos toda la cantidad de público que fue. Vemos, eso como hemos comprobado, que hay un par con algo de texto, ¿no? Que parece que es una aproximación, ¿no? No es exacto. Y las últimas observaciones no están disponibles, ¿no? Entonces, bueno, vamos a limpiar un poco los datos. No queremos esto. Vamos a descartar este texto y esos paréntesis. Podemos utilizar expresiones regulares, ¿no? Que se llaman. Para, bueno, vamos a seleccionar simplemente los números y descartar el texto con este código. Luego también descartamos las observaciones no disponibles. Y, finalmente, transformamos de carácter a número. Es realmente lo que tenemos son números. Y, bueno, aquí tenemos y obtenemos el número de espectadores que fue a cada partido. Podemos, por ejemplo, ya una vez tenemos, los tenemos así, podemos sacar la media. Esto con unos 8.900 espectadores e incluso podemos hacer un gráfico con unas líneas de código tal que así, ¿no? De, por ejemplo, como la evolución de los espectadores a lo largo de la temporada. Y, bueno, eso es un poco, ¿no? Un ejemplo muy simple de cómo puede ser el inicio de un proyecto, ¿no? El inicio de un proyecto de análisis de datos en el baloncesto. Y, bueno, a continuación voy a mostrar algunos ejemplos que, bueno, ya he publicado en los últimos meses. Que, bueno, sí que son un poco más complejos y requieren un poco más de tiempo, pero que creo que pueden ser interesantes y espero que os inciten a meteros a analizar vuestros propios datos de vuestro, ya no solo de baloncesto, sino de vuestro deporte favorito. Este lo saqué hace ya algún tiempo, en el que, bueno, este gráfico estudia un poco el patrón de sustitución del Real Madrid en los partidos de Euroliga. Cada columna aquí, en este gráfico, representa un intervalo de un minuto a lo largo de todo el partido. Y los colores indican el porcentaje de veces que un jugador ha estado en ese intervalo de tiempo en la pista. Entonces, bueno, podemos ver, pues, quién suele estar de titular. Vamos a Randolph, aquí, que está casi siempre de titular. Podemos ver quién acaba los partidos con más habitualmente y ese tipo de cosas, ¿no? Pero este es un gráfico muy chulo y, además, que, bueno, que nos dice cosas. El siguiente ejemplo, saqué también hace poco y, bueno, va un poco de cuantificar la calidad de todos los equipos de Euroliga a lo largo de toda la historia. Para ello, utilizo un sistema de puntuación en el que, bueno, es un sistema de, digamos, de ranking que se creó inicialmente para el ajedrez, ¿no? Para evaluar o poner un ranking a los jugadores de ajedrez. Y, bueno, básicamente consiste en, por ejemplo, empezar al inicio de todo, en la temporada 2001-2002, todos los equipos empiezan con 1.300 puntos a lo largo de la temporada 2001-2002 a partir de ahí, conforme se van enfrentando en cada partido, el ganador gana puntos a lo largo de la temporada 2001-2002 y el perdedor gana la misma cantidad de puntos a lo largo de la temporada 2001-2002. De tal modo que, si un equipo malo, digamos, gana a un equipo bueno, va a ganar más puntos que si ese mismo equipo malo gana a un equipo también malo, ¿no? Así, victorias contra equipos mejores cuentan más, ¿no? Ganan más puntos. Y, bueno, hacemos eso para todos los partidos que se han disputado a lo largo de la historia y esto es lo que tenemos, ¿no? Vemos que, por ejemplo, el Barcelona tiene el máximo histórico en puntuación elo durante su década dorada. Vemos, creo que, quiero recordar que Pablo Lasso ficha aquí justo y desde entonces el Madrid ha ido, ha estado básicamente en la élite. Desde entonces, es un análisis interesante que se ha utilizado en otros deportes y parece que es bastante, bastante razonable los resultados que se obtienen. Finalmente, esto es lo último que he publicado. Básicamente eso, como he mencionado, la Euroliga se ha cancelado y no hay ganador. Entonces, bueno, pensé en cómo podríamos simular el final de la Euroliga, ¿no? Si hubiese continuado. Para ello, me baso en el sistema de puntuación elo que he mencionado antes y creo un modelo de predicción del resultado de un partido en base a la diferencia de puntos elo antes del partido, ¿no? Con esto simulo 10.000 escenarios, 10.000 finales de liga y cuento, digamos, qué escenarios han sido más frecuentes, ¿no? En todas esas 10.000 simulaciones. Y, bueno, los resultados que obtuve, ¿no? Según mi modelo, daba al equipo de Istambul como favorito, seguido por el Real Madrid. Entonces, bueno, estos son análisis un poco más complejos y con más tiempo, pero, bueno, muy interesantes, creo yo. Y, bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado y, nada, ha sido un placer. Pues, muchísimas gracias, Sergio. Me ha encantado. Me ha parecido una charla apasionante. Estoy un poco sesgado, también te lo digo. Te digo que estoy sesgado porque me gusta mucho el baloncesto, pero, bueno, es lo que tiene. Nada, tenemos una pregunta que te hace José Manuel, que pregunta que si para los modelos que hablabas de predecir probabilidad de victoria, si qué tipo de modelos usas o se usan más, si es una regresión logística o si serían más modelos un poco más no lineales, no sé. Pues, precisamente, de hecho, utilicé un modelo bayesiano, porque, bueno, justo estaba aprendiendo, me estoy introduciendo en este mundillo y me pareció una aplicación muy útil para este caso, porque, bueno, como que captas un poquito más la aleatoriedad de todo, porque, bueno, hay mucho ruido, ¿no?, hay mucho ruido en cuanto, ¿no?, porque no siempre equipos buenos van a ganar a malos y, entonces, según lo que explore yo, parecía que se captaba más la aleatoriedad en este sentido. Entonces, lo que realmente el modelo lo que predice es la diferencia de puntos, de puntos anotados después de cada partido. Es una regresión lineal, realmente, y muy sencillo, ¿eh? Simplemente con de covariable la diferencia de puntos anotados al inicio del encuentro y, básicamente, ese es el modelo. ¡Guau! Vamos a ver, ya sabes que va un poco con lag. Tenemos aquí una pregunta de Martí Casals, ¿vale? que dice que, nada, que enhorabuena por la charla, que es gran trabajo y que R parece fácil a su lado. De hecho, en ese sentido te iba a decir si ves que R te da más facilidades en algún tipo de análisis o si has probado otro tipo de lenguajes, no sé, Python o te has centrado exclusivamente en R. Utilizo R más que nada porque es con lo que más cómodo me siento. Aprendí Python, he intentado varias veces aprender Python un poco por mi cuenta y, bueno, R lo aprendí en mi cuenta, pero en base, bueno, le he dado más utilidad. Y he cogido el hábito de utilizar R y me parece muy, muy cómodo, me siento muy bien utilizándolo y, básicamente, por eso lo utilizo. Pero estoy seguro que se puede hacer lo mismo con Python. Te entiendo perfectamente. Y, de hecho, ahí tengo yo un comentario que realmente R, para los que somos estadísticos o que tenemos más relación con la estadística, para encontrar cualquier paquete que necesitas es mucho más sencillo que Python, que, bueno, está más orientado a Machine Learning, etcétera, etcétera. Y, bueno, otro punto fuerte es ggplot, que las visualizaciones quedan muy, muy bien. Sí, sí, sí. Vamos, yo creo que, de hecho, la gente que utiliza Python, tengo escuchado que una de las cosas que más echan de menos es ggplot, ¿no? Así que es verdad que es muy sencillo. Puedes obtener gráficos muy, muy pulidos, con pocas líneas de código. Y, bueno, de hecho, creo que es The Economist y The Financial Times, creo que utilizan ggplot para hacer sus gráficos, por ejemplo. O sea, que el país creo que también. Sí. Vamos, es una utilidad muy, muy útil. Sí, sí. Tenemos otra pregunta de Gabriel Barreiro, que dice que, pregunta dice, bueno, te lo veo literalmente. Si somos muy rigurosos con el modelo de simulación predictiva, como aficionados, ¿no se pierde un poco de emoción? Bueno, todo esto lo he hecho simplemente por curiosidad y porque, bueno, me parece interesante aplicar las matemáticas en este campo. Yo creo que no se pierde, es simplemente tener más información, no se pierde nada, creo yo. Se caricaturiza un poco la estadística avanzada o la aplicación de la estadística del baloncesto. Es simplemente otra herramienta más de las que ya se tenía para, bueno, para tomar decisiones, para determinar ciertas estrategias. Pero no me parece que le quite nada de emoción al juego. Al final la aleatoriedad dentro de lo que es el juego va a seguir existiendo y, bueno, nunca sabes lo que puede pasar. No puedes predecir absolutamente todo. Yo, de hecho, creo que es muy interesante que haya perfiles como los tuyos, que son mixtos, es decir, que han estado en la pista y que también conocen la estadística y saben hacer modelos. Porque, igual que lo digo para otros perfiles que he conocido en mi vida profesional, pues médicos que programan o médicos que saben mucha estadística, una vez que aplicas algo tienes como un punto de vista mucho más interesante que a lo mejor una persona como yo que viene solo de la parte matemática. Entonces, dentro de eso, ¿qué piensas que te da el hecho de haber sido un jugador profesional para ver cosas con otra perspectiva o diferentes? Bueno, no es que es muy seguro porque, bueno, yo afrontaba el ser jugador de una forma muy distinta. Yo veía el baloncesto como muy puro, simplemente me gustaba salir a la pista y jugar, pero sí que es verdad que hay otro plano que yo creo que es más para los entrenadores, que, bueno, que te de un poco dirigir hacia dónde quieres ir. Entonces, bueno, ahí está un poco la cuestión en cuanto a mi perfil, de que haya sido jugador, y ahora sí me meto en estos temas de análisis de datos, una de las cosas que se... de los problemas que se encuentran es cómo comunicar estos datos a los jugadores o al staff, ¿no? Al coaching staff. Bueno, quizás con este perfil, ¿no? De haber sido jugador y demás, quizás puedes ser más fácil a la hora de comunicarlo, ¿no? Porque, bueno, en cierto modo los jugadores sienten un poco de desconfianza hacia esto que está viniendo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, puede ayudar un poco. Tenemos dos preguntas más, la gente se está animando ahora, siempre suele pasar, por eso siempre suelo dilatar un poco. Nada, me pregunta Nacho que en el modelo de Elo se dan puntuaciones a todos los equipos. ¿El hecho de que asciendan equipos no mete puntuación al sistema haciendo que se incremente artificialmente unas puntuaciones? Sí, 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 de hecho, sí, se le dé, por ejemplo, de hecho en la Euroliga hay bastantes inclusiones, ¿no? Un año hay unos equipos, ahora últimamente menos, pero lo que se hace en esos casos es... Se... cada... después de la temporada, los equipos como que vuelven, se devuelven un poco hacia la media, ¿qué queremos? Que es 1.500. Entonces, después de una temporada a otra, los equipos no conservan la puntuación con la que acabaron, sino que van a... se les acerca un poco hacia la media, de modo que, bueno, al final vamos teniendo más o menos la media que queremos establecer. Un poco como se soluciona ese problema. Perfecto. Tenemos dos... yo creo que voy a hacerte las tres preguntas que quedan y ya paramos aquí para que lo sepa todo el mundo. Es decir, aquí ya no voy a añadir ninguna más y, bueno, una es de Juan Martín que dice que si las predicciones las obtienes de un único modelo o desarrollas un algoritmo adaptado a los datos del baloncesto explícitamente. No sé si entiendo muy bien la pregunta. Yo tampoco mucho, pero... Sí, o sea, es un modelo muy simple, como he comentado, con tan solo una variable. Entonces, bueno, lo hice básicamente para esto, para que me dé una breve estimación de la diferencia de puntos en cada partido y, bueno, para meter esa aleatoriedad dentro de esa estimación. Vale. Te pregunto otra cosilla. Bueno, he leído las dos últimas y la que viene antes te la voy a hacer al final porque tiene más sentido. Entonces, José María Fernández Ponce pregunta que, bueno, que él sabe que el Barcelona tiene un equipo de Data Science, pero si sabe si el resto de equipos de ACB tiene, pues, científicos de datos o estadísticos en su estado. Sé de pocos. Yo sé que Frank Amba en Obradoiro hace cosas muy, muy interesantes. Bueno, no las hace muy públicas porque, bueno, es normal. No, en estos casos de equipos profesionales es difícil publicar cosas, pero sí sé que Obradoiro hace cosas interesantes y la verdad es que no sé mucho más. Lo sé que el Barça está haciendo muchas cosas, sobre todo de fútbol y, bueno, espero que muchos más se suban al carro. Perfecto. Ya la última pregunta es, bueno, me pregunta José Manuel que ha dicho que, bueno, que todas las publicaciones que tienes hechas, que dónde se pueden ver. Creo que tu última slide lo ponías, pero no sé si... Sí, tengo un blog en el que publico básicamente todo, sí, puedo compartirlo aquí, un blog en el que publico básicamente todo, incluso pongo el código, voy paso a paso como he hecho toda la metodología, porque, bueno, en parte así es como he aprendido yo y creo que, bueno, ayuda mucho a que todo el mundo, a incluir a todo el mundo y es algo que pongo énfasis en todo mi trabajo. Bueno, pues yo creo que con esto ya terminamos el directo. Ha sido más corto que el anterior, 40 minutos clavados, por lo que veo. O sea, que genial. Me ha encantado, Sergio. Esperamos invitarte a Salamanca para darnos otra charla de lo que estés haciendo. No tiene por qué ser con baloncesto, puede ser con lo que tú quieras y así nos conocemos en persona, ¿vale? Muy bien. Encantadísimo y muchísimas gracias. A vosotros. Hasta luego. Un abrazo.